Como la luna y el sol Que hasta la noche siempre tienen que esperar Aunque no estás hoy a mi lado Yo sé que tú vas a llegar Los girasoles nunca dejan de girar Como en la orilla del mar El agua viene con caricias que se van Yo sé muy bien que tú te fuiste Tú sabes bien que volverás Los girasoles nunca dejan de girar Te esperaré, te esperaré Y cuando vuelvas con un beso aquí estaré Te esperaré, oh te esperaré Con la certeza que respiro te amaré Porque aunque sé que tú te fuiste Tú sabes bien que volverás Los girasoles nunca dejan de girar Como la lluvia y la flor Una tormenta puede hacerte florecer Te esperaré, oh te esperaré Y cuando ya se calme el viento Con la certeza que respiro te amaré Porque aunque se calme el viento Porque aunque sé que tú te fuiste Tú sabes bien que volverás Los girasoles nunca dejan de girar Hoy que te he visto volver Mil girasoles te esperaron al llegar No preguntaron dónde estabas Pero giraron sin pensar Igual que yo nunca dejaron de esperar Los girasoles nunca dejan de girar Gracias por ver el video